Entras en el agua como por primera vez, tu cuerpo rosa frenético esquivando diminutas medusas como en un videojuego. La corriente no se empuja y una piedra caliente se mantiene en el cielo. Con sal en la cara señala figuras en la arena, figuras que se agolpan en ronda. Mientras la playa sonríe como esfinge, tú hundes una espina en mi mano. Dices que eres un libro en la calle. Digo que soy una piedra en la plaza. Nuestros cuerpos son lo mismo, decimos. Un perro manso, una cáscara multicolor. Hemos perdido la ropa. Una jaiba hace círculos y anochece. La ciudad agita sus brazos como una madre. Entonces tus dedos, que huelen a algas y boyas, se despiden de los míos, que huelen a islas y espuma. La ciudad agita sus brazos como unaya. La ciudad agita sus brazos como una de las alturas que tiene que pagar. La ciudad agita sus brazos como una de las alturas que han pegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!